Actualmente integra la Mesa Municipal LGBTI y dirige la organización Resurgir Trans, donde ofrecen servicios de psicología y de acompañamiento jurídico. En el tema de sensibilización hacia la misma población LGBTI, el tema de conocer sus derechos, conocer cómo es que la población LGBTI tiene que actuar en el municipio, comportarse. Hay cosas que hemos venido trabajando desde un tiempo con festivales LGBTI, que se hace cada año, de hecho es un presupuesto algo, eso no debería ser cada año, sino algo cultural. Aunque con el tiempo la población LGBTI ha logrado avances en los procesos de inclusión, Paula menciona que en Soacha están rezagados en cuanto a sensibilización se refiere. Aquí Sergué es un poquito duro por el tema de amenazas, el tema de persecución, el tema de empleabilidad, porque vemos que en las partes altas, donde las mujeres trans o la comunidad LGBTI tiene salones, las desplazan, entonces no hay una seguridad, no hay cómo convivir bien nuestra comunidad LGBTI en el municipio. Preocupada por los fenómenos de desigualdad social, Paula Caicedo se manifiesta en las calles contra la discriminación y la violencia que afecta a la comunidad LGBTI. Seguir luchando por las mujeres que no pueden salir, mujeres que tienen que trabajar, tienen que sustentar una familia, tienen que sustentar, porque hay muchas mujeres o muchas comunidades LGBTI que se vino con la familia completa y no pueden salir a marchar, entonces por eso lo hago yo y lo hace otro compañero que está siempre activo en las marchas y pues nos movemos en ese ámbito de las marchas, de los paros, de la pandemia, buscando ayudas en mercados. Para Paula, la administración municipal debe garantizar los derechos y promover espacios de sensibilización que disminuyan la discriminación y que mejoren la calidad de vida de las personas.